Player, comenzamos un nuevo año y ya sabes, si quieres alguna arena, dímelo ahí en el número que estás viendo ahora mismo en pantalla Y también por si acaso quieres recolectar runas y oro, también estamos haciendo mínimos Cualquier cosa ya sabes al número que está en pantalla o a cualquiera de mis redes sociales vía inbox Recuerda también que estamos haciendo misiones, ya sea cualquier acto, 8, 7, 6, 5, cualquier acto player Cualquier variante, cualquier misión y también estamos haciendo mazmorras y Battlegrounds player Así que ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla y nada más, nos vemos en el vídeo, chau chau ¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Maverick Contest of Champions Y en esta ocasión pues vamos a realizar un ascenso, un ascenso que tengo, bueno De estos ascensos tengo demasiado, solamente que vídeos no terminados y no narrados Así que pues vamos a realizar eso Quizás he mostrado mi perfil en la cuenta pequeña Ahí has visto personajes ya ascendidos pero no has visto ningún vídeo En los días de piñata son los vídeos que me dilatan Pero bueno, ya tengo a mi primer rango 3 aquí en la cuenta pequeña Escogí pues, era obvio a quién iba a escoger, o sea, era obvio, es mi primer rango 3 Y de todos esos personajes que ves ahora mismo ¿Cuál te imaginas que es? Es que es obvio, es obvio, Hércules O sea, Hércules sí o sí tiene que ir para arriba, para adelante A todo el rango posible que pueda porque es brutal De los personajes más dañinos del juego No digo porque él sea dañino y dañe algo Aunque sí, no, daña el juego Daña por el tremendo poder que tiene Bien, player, decidí subirlo a él Y como puedes ver, Hércules en rango 3 Ya le fui subiendo ahí un poquito de sus niveles No sé si le voy a dejar todo este ascenso Para ir directamente a la práctica Eso ya es out vivo, player Yo todos los ascensos que hago los grabo Pero solamente son ascensos Luego la prueba obviamente no lo hago Porque digo, se va a quedar guardado el vídeo Va a ser como un vídeo pasado Pero cuando toque hacer la prueba Ahí en el reino de leyendas Pues ya va a ser el vídeo de hoy O sea, para que tú lo veas ya, ya, Blasher Bien, estamos en nivel 32 Y... Dije que iba a adelantar esto Pero estamos yendo muy bien Así que no es tan largo este ascenso Hay unos ascensos Ascensos, perdón, se me lengua la traba Donde me tardo harto Porque pues se me acaba el ISO Y eso es lo que más sufro En la cuenta pequeña player Ya que pues no consigo gran cantidad de cristales Y por ende pues No consigo muchos personajes Los cuales tienen que duplicarse Y conseguir el ISO Ese es otro punto Porque tampoco es que tenga Todos los personajes en esa cuenta No es como la cuenta principal Y pues que siempre me va a salir personajes Duplicados ahí Bien, nivel 45 para Hércules Un personaje muy brutal Y pues ahora sí Vamos a saltar A lo que es la actualidad player Ok player Ahora sí, saltamos a la actualidad Y aquí está Hérculesillo Ahí está su rango 3 15.450 puntos de potencia Y yo sé que podría llegar a más Si subo de nivel Hoy nivel 55 Yo sé que hay varios players que dicen Tu cuenta grita que sea 60 Sí, player Sí, pero no me doy el tiempo Cada vez sale una misión nueva La misión mensual Trato de hacerlo Y nunca lo termino Incluso nunca termino las misiones Y ahí es donde se mada todo el tiempo En vez de hacer las misiones normales Y subir de nivel a 60 Una buena vez Y terminar el acto Me quedo así player Me quedo así Estoy en caballero actualmente Acá en la cuenta Pero bueno Eso es otra historia Así que vamos a probar A ese personajazo Aquí al reino de leyendas Ahí está Ya sabes Nuestro querido Señuelo Nuestro querido Nuestro querido Sparring Es ¿Dónde estás? Es su lado del invierno Estaba haciendo como te digo Las misiones Y pues ese era Ese era el camino que me tocaba Vamos a ir entonces Ahí está Hércules No lo vamos a utilizar con sinergias A ver Info de personaje Claro No lo vamos a usar con sinergias Para Ocuparlo puramente Solo a él Y además También No estoy con maestrías suicidas Por si acaso Como siempre Estoy con las maestrías equilibradas Con mis maestrías equilibradas Que te he mostrado Desde hace años Desde el 2004 Creo player Desde que se creó el juego No mentira No desde el 2004 Porque fueron agregando Nuevas ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Nuevas maestrías Etcétera Etcétera Ok Ahí está Vamos a darle A luchar Y de una buena vez Como puedes ver Es actual Esta parte del video Porque ahí estamos Pues con Absorbing Men Y con Baron Zingo Ok 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 Primera hazaña completada Venga Vamos Cinco hazañas Blasher No quiero ir a golpearlo Porque quiero cargar la primera Eso Perfecto Tengo Tengo 8 hazañas Completadas Vamos 10 Vamos 11 Y 12 Ya estamos Con todas las hazañas Y ahí es A Flyer Tres posibilidades De aumentar Nuestra precisión crítica Y aparte ganamos Las 3 cargas De daño crítico Perfecto Ahora es solamente Golpear Porque ya estamos Con las 12 cargas Ahí Puestas A ver A ver A ver Acá no tengo que fallar Ahí están Las 3 cargas Es que tenemos Que interceptar Con un super ataque Para que así Pues ganemos 3 cargas Y no solamente Una playa Y ves el daño Extra Que ya estamos haciendo Estamos a tope Perfecto Ya con este super ataque Muere Si o si Ahí está Pa 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 Y Boom Brutal 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 Daño Es que es así Hercules No hay nada más Que decir Con un Hercules Blasher Ahora vamos a hacer Relleno Porque ya lo Ya lo probaste O sea ya lo probamos Me lo he dicho Como puedes ver Lo probamos Bien A este personaje Bien Player Esa fue la prueba Entonces Hercules Un personaje Brutal Es que era obvio Era obvio Player vamos a salir Entonces Ella porque Quería rellenar Solamente con ella Siempre llego hasta ahí Para no hacerlo Más largo del video Bien Déjame ir en la caja De comentarios Tus opiniones Acerca de ese personaje Es de más Porque yo sé Que usa de chico Y para los que no saben Por si acaso Ahí estás viendo Un montón de spoilers Lo siento Es un personaje Muy Pero que Muy Brutal Vamos a ver Que hace la duplica Para ver si la necesita Player Hijo de Zeus Una vez por lucha Cuando vayas a recibir Un daño que provocaría Un noqueo O sea si te van a matar Obtiene una mejora de inmortalidad Que evita que Evita la muerte Y hace que Hércules se vuelve Inbloqueable Durante 3.90 segundos A 9 segundos Dependiendo de cuánto Lo tengan suplicado La inmortalidad Se pausa Durante los superataques Personales O mientras Aciertan Ataques básicos Y se elimina Si el oponente Activa su superataque 3 O sea que hay que tener Mucho cuidado Con el superataque 3 Hay que lanzarlo Oh perdón 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 Estoy hablando mal Es el oponente Si nos activa eso Nos olvidamos De esa inmortalidad Durante 2 segundos Tras completar Una hazaña Obtiene 6.71 A 35% De tasa de poder De combate Ok La duplica es necesaria Si quieres hacer así El montón de daño Pues no No es necesaria Puedes utilizarlo así Sin duplica Ahora para tener Más Más vida O sea Más resistencia Por así decirlo Entonces La duplica es importante O sea Quieren noquear Pero no vas a Morir Aparte que vamos a hacer Inbloqueables Por mucho tiempo Es una muy buena ventaja Además también De lo de la hazaña Cada vez que completamos Una hazaña Recuerda que son 12 Y vamos a ir ganando Poder Y vamos a ir Tirando un segundo Superataque Mucho más rápido Y hacer Mucho más Daño Player A sellar a las 6 cargas Bien Eso es todo Por parte mía Con Hércules Ahí estuvo la mejor Ahí estuvo la prueba Es un personaje Muy brutal No hay mucho que decir Sinceramente Ya sabes que si este video Te ha gustado Pues déjame un buen like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para que este canal Vaya creciendo Conmigo hasta aquí Y nos vemos en un siguiente Ascenso Este es el canal También me darás un hércules Brutal Vamos Están esperando De que lo queden ¡Woo!